Baila, 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 baila. Gente, ¿cómo debas? ¿Voy estamos haciendo un chabalrito interno? Soy doletito directamente de Madepasta, acabo de llegar, tengo dañadito que está allá, pero está todito, ¿no? Entonces, está buscando a doletito, y doletito está acá. vamos a cubrir todo lo que es el Faro de Oro donde el amigo Ezequielo Tonero está nominado como conducción masculina mi compañero de la luchaña de velación masculina de velación ya se ha ganado de borrucha y el programa Bola de Fuego programa de humo así que ponga de onda amigo el tipo lo mejor que pueda justifique los gastos que estén teniendo y bueno, allá vamos el Faro de Oro de la noche de la noche de Bola de Fuego la hora paren porque se va a joder el efecto de la hora, ruido, viste hoy que linda noche de Gamur y Popurina va a tener el dienito la verdad es que eso merece programa también me siento solo tengo un amo me siento solo me pasa eso me siento solo que lindo, eh estoy discutando, eh que lindo día che, que picadía yo con los pantalones largo esto no se puede permitir me largo a Mar del Plata yo me voy aunque no tenga plata yo me voy me voy a Mar del Plata yo me voy me voy a Mar del Plata yo me voy me voy estoy haciendo un poco de pachado pero viste a ver que alguien me desconoce tengo unos nervios para tan... tenemos va porque Romaldo iba a buscar los diplomas no se por donde andaron va si, pensé que acá se tiró la corcina Tony no se tiró además como dice el tema de acá la corcina no se tiró allá hizo un capadito viste esto bonito yo estuve haciendo wikipedia estuve gubeando nada que ver no se me escapa no se me escapa no se me escapa esperarme que ya voy no se me escapa no se me escapa no se me escapa no se me escapa estaba haciendo una mierda estaba medio nervioso pobre esta noche visto los palos de oro estoy acá con los lobos marinos no se si me reconoce soy yo malo me faltan los bigotes bueno me he olvidado la pinturita hemos retirado los pinturitas y miren miren lo que tenemos acá los que no estaban viendo cuando estuve musical tenemos bola de fuego toda la mal humor que dañanito tenía la relación más fun y la verdad que se lo ve este bolito bueno amigo esta noche tenemos la ceremonia la 22 los cuares de oro los cuares de fuiste se están mirando toda la gente soy el animal que conoce nadie soy el guardo el de el de el de el de el amigo de bolita bueno vamos a ver como finca acá vamos a recorrer las acciones artísticas casas ay dios hay un lugarcito para nosotros una verdad querido amigo que no tenga plata yo me voy no dios no 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 ni ni inim ni ni y vamos a ver si nos llevamos a una estatua ya. Gracias Juan. Voy a ver mi autofilmo, gracias Juan. Bueno, buenas noches. Vengo solo mi autofilmo, esto es grande. Bueno, muy emocionado, gracias a Dios, ¿estoy enfocando bien? Gracias a Dios, gracias a los organizadores del Faro por este lindo momento. Estoy muy emocionado, lo comparto con mi abuela, mi mamá, Don General, para mi amigo de la alma ese kilo sonero, conductor de bolas de juego. y para todos nuestros públicos programa Vicky Alanis de Córdoba por un amigo que perdí en enero mi amigo Claudio Gotti y para vos, a por Ale Gotti te extraño mucho, amigo eso es para vos, gracias a todos, y a mi familia muy bien muy bien y aquí vamos a todos que ahora este caso con un paso de vuelo especial vamos por paso que creen en un día estoy acá yo, un paro de oro revelación masculina bola de fuego ya emprendemos el regreso Mar del Plata más feliz que nunca y yo también este en este mismo lobo marino hace más o menos casi un año estábamos gozando con mis queridos amigos Claudio Gotti igual tuve la emoción ayer de la noche de recordarlo y para todos nuestros públicos y para vos, a por Ale Gotti te extraño mucho, amigo eso es para vos gracias a todos y a mi familia muy bien y aquí vamos a todos que ahora te extraño por el paro de oro te extraño a vos, amigos gracias por ver Alejandro Works y 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